Isabel Torres realizó su entrevista más dura, pero también la más emotiva, en Sábado DILAX. La canaria acudió al programa de la fábrica de la tele para hablar de su complicadísimo estado de salud, ya que, como ella misma explicó, le dieron dos meses de vida por el cáncer de pulmón que padece. A pesar de eso, dio todo un ejemplo de superación al relatar cómo había sido todo su proceso. La intérprete, que se metió en el papel de Cristina Ortiz en Veneno, detalló cómo afrontó el comienzo de su enfermedad, fue un palo terrible, no me lo esperaba. Sin embargo, aseguró que no iba a tirar la toalla, sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Tengo claro que no voy a dejar de batallar hasta el último momento. Torres explicó que se enteró de la enfermedad durante el rodaje de la ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi. La importancia del proyecto le ayudó a sacar fuerzas de flaqueza para convencerse de lo verdaderamente importante, estoy rodando la serie de mi vida, aunque sea lo último que haga, lo voy a hacer bien. De hecho, dio un ejemplo de lucha a todos los espectadores, tenía la opción de tirarme en un sillón y llorar o levantarme. Eso hice, sentenció. Una de las partes más emotivas de la entrevista se vivió cuando la actriz recibió el premio Ondas 2020, que ganó por su interpretación de la Veneno y no pudo recoger por su delicado estado de salud. La invitada se rompió al verlo, aunque también quiso hacer alguna broma sobre el galardón, no sé si me van a dejar llevarlo en el avión, comentó. Respecto a su tratamiento, Torres aseguró que se sometió a un duro proceso. Lo que más le funcionó fue la inmunoterapia, pero, según ella, le provocó un poquito de toxicidad, por lo que tuvo que pararla. Esta interrupción fue lo que complicó su situación hasta el difícil momento en el que está ahora. A pesar de esto, se mostró muy serena, si se mira a la muerte y te asustas. Si viene, voy a estar totalmente preparada para marcharme.